La voz de oro de Colombia llega, a toda su afición se entrega Perra con sabor es el mejor, está tu sanín de caracol La voz, pita camión, Dios mío, Dios mío Del gran tema te calla, una explosión llamada Perla de Lutón Y todos en el taque ¡Taca, taque, 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 taque! ¡Gol! 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 Del Toro de Berrío, que como la Romaria definía Le metió un puntazo Y esa pelota imposible para el arquero Sebastián Viera Impotente el Junior de cabezas ¡Gol! 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 La gente ya asustada con las determinaciones del bar, llamaron el asistente, la bola de rebote, lo celebra el grande Matecaña, en el costado donde hay un corazón llamado Lobosur, me lo grita. El tercero de la noche, llegó para Deportivo Pereira, el grande Matecaña 3, Junior 2, que celebración, de nuevo, Taque, 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 Dr. Felipe Cabral es presidente, la casa de Caracol, en Pereira, sólida, más que sólida compañeros, Pereira 3, Junior 2, en el micrófono de Caracol, mi querido Camilo Pinto, Aquí está el marco, gol del Pereira, de Johnny, Taque, Dios existe y es amarillo y rojo, Taque, 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 Johnny, Taque. El gol del grande Matecaña, de un jugador alma y nervio, de Johnny, de Johnny, todos en el Taque. El gol del sufrido y siempre amado, el grande Matecaña, Johnny Vázquez, metió ese balón y les juro que toda Pereira entró a esa portería, Se infló la malla, se infló la malla, se infló el corazón, gol del Pereira, el merecido ganador, 4, Johnny, 4, Taque, Taques, 3, del Junior, compañero del fenómeno del fútbol de Caracol Radio, en el minuto corrido, 55. Pereira, la obra perfecta que Dios, a mi Colombia le dio, demostrándole su amor.